¡Suscríbete al canal! Juan, es muy importante que estés más atento ¿Pero se apunté todo lo que necesito? Sí, sí, me di cuenta ¿Entonces? Necesitas poner atención a lo que pasa a tu alrededor Tienes que estar muy atento a todas las señales ¿A qué señales? No te preocupes porque lo sabrás cuando lleguen Se me había olvidado felicitarte ¿De qué? Por lo bien que estuviste el día de la boda de tu mamá y Enrique ¿Felicidades por qué? Si yo no hice nada Hiciste mucho más de lo que crees ¿Puedo hacer una pregunta? Dime ¿Los niños de aquí quieren ser mis amigos Solo porque mi mamá se casó con Enrique? ¿Eso crees? Sí Juan, los niños quieren estar contigo por lo increíble que eres Y por todas las cosas que vas a llegar a hacer ¿Qué cosas? Muchas cosas Mire, algún niño me hizo esto No fue ningún niño ¿Entonces quién fue? Juan, hay tantas cosas que tienes que aprender Te dije que tienes que estar atento a las señales ¿Esto es una señal? Ya respondieron La propuesta que mandaste Y están interesados en el paquete completo de aseguradora Bueno, eso es una gran noticia Eso es un gran trato para la aseguradora Eso quiere decir que nos van a dar una muy buena comisión ¿Sabes? Siento que desde que estás con Enrique Como que te ha cambiado la suerte, ¿no? Todo está mucho mejor Con tanta cosa no me había puesto a pensar en eso Pero sí, tienes razón ¿Y ahora qué traes? Oiga, sabes decir que estoy loca Pero anoche me pasó algo muy raro Que no me dejó ni dormir Sí, vi cómo se escribía un hombre en el baño Mira ¿Qué? Sí, con el vapor en uno de los cristales Ah, no Tal vez te lo imaginaste Yo de niña jugaba a eso Veía figuras en el vapor, en las nubes, en el piso No, no, no No me lo imaginé Ahí vea La verdad ahora sí tu nivel de estrés me está preocupando Enrique Señor de Martín ¿Cómo te fue? Pues me fue muy bien, pero ya te extrañaba Ay, yo a ti Perdón, buenas tardes, Diana Hola, ¿qué tal, señor de Martín? ¿Quieres un café o me esperas un poquito y nos vamos a comer? Me encantaría Pero pasé a verte un momento porque me espera una larga tarde de trabajo Bueno, entiendo Bueno Voy a llegar muy tarde Por eso quise pasar a verte antes Sí, sí, no te preocupes Yo te voy a estar esperando Eres hermosa, Beatriz Bueno Te veo en la noche Sí Diana, permiso Gracias Te sientes mejor Tengo que ir a trabajar ¿De verdad tienes que ir ahora? Escucha, es para ver a un amigo Un amigo muy importante que puede ayudarnos ¿Ayudarnos cómo? Van a recomendarme un médico, mi amor Uno muy bueno que va a lograr que te recuperes Vas a estar como si nada No, no Vas a estar mejor que nunca Cuando ganes las elecciones vamos a irnos de viaje a donde tú decidas Eso está muy bien, papá, pero Yo solo quiero una cosa Solo quiero que estés conmigo Así va a ser Tengo que cerrar unas cosas antes Nos vemos pronto Tranquila Va a venir pronto, ¿eh? Actualmente ¿Qué haces? Me llamó Tomás Va a traer a su hija hoy en la noche Pensé que no se atrevería a dar ese paso Por lo visto desea con todo su corazón llegar a la Casa Blanca Estoy buscando el ritual le indicado para pedir ese favor en beneficio de todos Claro Está bien Te recomiendo que intentes contactar con Bael Su presencia es esencial para que el ritual salga bien Entonces me voy a preparar Te dejo Le aviso a los demás y arreglo lo necesario Esti, honesta, tenebris Qué bueno que ya llegaron Tía Mi amor, ¿cómo estás? Qué bueno verte, tía Ay, qué chingadita tan bonita Mira, ya sé que no necesitas para nada que venga yo a atender a los niños y la comida Pero, ay, tenía muchas ganas de verlo Ay, tía, eres siempre bienvenida Bueno, pero cuéntenme, ¿cómo les fue en la escuela? Sí, súper bien Sí Un buen día, tía Bueno, vayan a lavarse las manos para comer, ¿sí? Ándale, vente Que ya tengo una Ay, no, no puede ser ¿Qué pasa, hija? Tía ¿Qué? Antes de que vengan los niños te quiero pedir algo ¿Qué cosas? Lo que digas Habla con el padre Cayetano Dile que venga Que necesito hablar con él Esti Funesta Tenebris ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa, hija? No, no, no. ¿El sucesor? ¿El sucesor siempre ha sido Juan? ¿El sucesor siempre ha sido Juan? ¿El sucesor siempre ha sido Juan?